Corresponde a la tercera, se dio la partida en el clásico de los Sprinters 2005. Por la parte exterior, Black Liu por dentro, Masqueira exhibiendo gran velocidad, Masqueira saca cuerpo y medio. Black Liu corre en el segundo, Bigu Yuldi viene para el tercer lugar. Rivelius viene acomodándose ya cuarto, Mr. Tai quinto. En el sexto lugar corre el Tordillo, Tudmosi. Al séptimo viene por dentro Mr. Shoemaker. Luego está quedando God the Clown, Victory King. Está quedando a unos ocho cuerpos en el último lugar. Es el clásico de los Sprinters 2005. Por la parte interior, Bigu Yuldi viene a la lucha. Black Liu y Masqueira siguen en pelea fuerte por el primer lugar. Vuelve a despuntar el caballo Masqueira. Insiste Bigu Yuldi por la parte interior. Black Liu corre con ellos y se acerca ahora Rivelius. Por la parte de afuera corre cuarto, pero está bastante cerca. Mr. Tai corre quinto en el sexto, Tudmosi. El resto encabezado por Mr. Shoemaker. Entran a la recta de Track TV. La emoción de ganar. Clásico de los Sprinters 2005, muy peleado. Está dominando de nuevo Masqueira. Masqueira por la segunda línea, Bigu Yuldi asoma por dentro el caballo Bigu Yuldi. Y por la parte de afuera, el caballo Rivelius. Rivelius Bigu Yuldi en la pelea por el primer lugar en los Sprinters. Rivelius ya el gran favorito. Domina el clásico de los Sprinters del 2005. Y le ganó Rivelius con Castillo. En el segundo, Bigu Yuldi. Tercero Masqueira. Cuarto, Tudmosi. Para el quinto, Mr. Tai. Y el sexto, Blank Liu. El séptimo, para God the Clown, Victoria King. Y arribó último, Mr. Shoemaker. En la segunda, Pleasure, el número 7. En la tercera se acaba de imponer Rivelius, que lo tienen allí. Entrando por fin a la ceremonia de fotografía de este clásico de los Sprinters, grado 1, temporada 2005. ¡Gracias!